Música 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 ¿Quieres llegar a mi Starbucks? Si, yo si quiero Por favor Y compramos un rosario y no hagamos la noche Lo que tu quieras Música ¿Qué opinas? Perfecto Perfecto, ok, no lo vamos Música 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 Somos pez, pero ya cargado Música Música Te queremos gordito Te tenemos una sorpresa Te amamos Música 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 El primero ¿Cuándo te conocí? ¿Cuándo me conociste? Hace seis años ya Casi seis años ya O ya, ya hace unos seis años El segundo Cuando fuimos novios Tercero ¿Qué día fue? ¿Qué? ¿Qué día fue? 29 de julio ¿De qué año? 2012 No sé No sé qué voy a hacer Cuando tenga tantas fechas en la cabeza El segundo Después de varios años Cuando te propuse matrimonio Me dijiste que sí ¿Qué día fue? El 7 de abril Del 2015 ¡Qué mole! Exo de mental El siguiente Cuarto Cuando Nos casamos por el civil ¿Qué día fue? El 11 de abril del 2015 Porque te pones nervioso El quinto Cuando nos Casamos En La playa Por Nuestra religión E hicimos una Super fiestote ¿Qué día fue? El 11 de julio Del 2016 ¿De qué? 11 de No 11 de Tacha 11 de junio Ay, estoy teniendo una contracción ¿En serio? El 11 de junio ¿Verdad? Del 2016 Perdón Ahí sí la 11 de junio Del 2016 El sexto Cuando nos Entregaron Las llaves De nuestra casa No me vas a preguntar Porque ni tú te acuerdas El día Yo tampoco No me acuerdo De ese día Y así hay varios momentos Pero fue como en agosto Sí, el 2006 Y así hay varios momentos En la vida Hoy Yo creo que es El más importante De todos Porque todo lo que Le he dado a Morita Y ella me ha dado a mí Lleno de amor Se concentra En un solo momento Este Sí Estamos en La ¿Cómo se llama aquí? Este cuartito LPR LPR Sí Estamos en un cuartito Donde Morita se está preparando Para el gran momento Qué chido Iniciamos La semana 123 Con Mori Bebé ¿Verdad? En el hospital En el hospital Así que Mori Friends Estaremos Grabando Todo lo que pase Y gracias por acompañarnos En la semana Más importante La cosecha De los Moritos Tengo que confesar Que Morito No quería salir de la casa Estaba muy nervioso Tanto Tanto Que no podía Despegarse De la taza No tienes que emocionar eso Pero eso es verdad Pero está bien Faltan algunas horas Estaremos Grabando todo Todo Y estoy pensando seriamente Mi amor En Meternos a grabar Con la camarita Para los Mori Friends Claro En el momento Claro Ok Los queremos Gracias Besos Bye Ya deja de trabajar Ya deja de trabajar Pero no saben Que estoy en el hospital ¿Por qué? ¿Por qué ni siquiera Cuando estás en trabajo De parto Dejas de trabajar Mi amor? Porque no saben Que estoy en el hospital Ya deja de trabajar Miridiana Ya Dámelo Dame ese celular Dame ese celular Contéstale a Liverpool A ver Mori Friends Han pasado Algunas horas Estamos Casi listos Para el gran momento Adelante Perdón Es que venía La anestesióloga Ya vino hace ratito La pediatra Oigan Súper rápido Tengo aquí Desde las 9 de la mañana En labor de parto Con contracciones Súper fuertes Pero Bebecito No logró acomodarse Entonces Pues Siguiendo las indicaciones De mi doctor Decidió Que era mejor Ya no dejar pasar tiempo Entonces Voy a entrar A quirófano Pues Nos van a hacer Una cesárea Me van a hacer A mí no me van a hacer A mí ya bebé Estoy Muy emocionada Muy nerviosa Todo es nuevo Ya vinieron Mis papás Mi abuela Nuestros abuelos Mis suegros Estamos muy contentos Muy emocionados Por fin Por fin Vamos a ver La carita de bebé Y vamos a saber Si es niña O es niño Y Dejo todo en manos De Dios De Diosito Ok Aguantando mis contracciones Todavía Es la mujer Más fuerte Del mundo Quien está bien nervioso Quien está bien nervioso Quien está bien nervioso Así que ya ahorita Ya están por entrar Por mí Para llevarme a quirófano Te están esperando Te están esperando preciosa Todos te van a estar esperando Con bebé Que todo se haga bien Sí preciosa Claro que sí Así va a ser Te amo muchísimo Y yo a ti Díganle Dios A mi panza Adiós Panchita Que por cierto Gracias a todas las enfermeras Que son divinas Súper atentas A las residentes ¿Verdad? Que estuvieron al pendiente De nosotros Muchísimas gracias Bueno Vamos ¿Ya? ¿Tienes tu ropa? ¿Tus cosas? No, ahorita me la pasas Ok Bye Gracias ¿Me desconectas? Sí Vamos a llevarnos el suerito A cerrarlo ¿Me vas a correr también? Ajá Ahorita te veo Si quiere aquí está Para que no se la vayan a olvidar también Sí Sí, gracias Hay que recoger Todo, todo, todo Todo de ella Gracias Mirna Adiós preciosa Te amo Yo también Yo no quiero hacer una bolsa Para que no esté Nuestra con mis Es corta Hola Este puede ser el momento Más importante Lo es Y digo que puede ser Porque Imagínense que después Familia crezca Entonces puede ser este uno Y luego otra vez No sabemos Pero hasta el momento De mi vida Es el momento más nervioso Que he tenido En toda Toda mi vida Mis papás están afuera Mis suegros están afuera Nuestros abuelos están afuera Voy a sacar las cosas de morita Un momentito ¿Cómo? ¿Cuánto falta? Sí, casi todos Me he tenido todos Más Ok Está bien Vamos a siento Y voy a ir a la bolsa Gracias Ahí está Bonita Bien 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 ¿Ya mero? ¿Ya mero? ¿Todavía no? Todavía no Ok Pero Ya están vistiéndola Entonces en cualquier momento más Ya te vamos a hablar Ok Cuando entres va a haber un lugar azul Ajá En el centro Ajá Todavía no se puede tocar Ok Tú vas a estar al lado con Viri Viri de Ana Ajá ¿De acuerdo? Sí Y ya tú lo adormas ahí Te va a posicionar Ok Gracias Ándale, vaya ¿Ya? ¿Listo? Listo O sea, puedes asistir a todo lo que da ¿Por qué? Por salir No saben todavía No Ya lleven un buen masaje ¿Cómo es tu buen masaje de las chicas de afuera? ¿El qué? El masaje que le dieron los chicas de afuera No ¿No lo cambiaron? Estoy nerviosísimo yo Eh, pues se supone que pues se le mandamos los chicas de canes No, no llegaron Una preciosa Una chicas de canes se lo cambiaron Te amo Nada más el cerrar y nada más ¿Cómo ven? Ajá Era lo que le iban a cambiar para que se le quitaran los nervios ¿Y alguien me puede ayudar con este? No Así nomás Así nomás Que se vea todo Aquí estoy mi amor Ya está pasando Ya Aquí estoy precisa Me voy a acercar mal ¿Todo bien? ¿Todo bien? No veas Estamos a punto de ver Te vas a desmayar ¿Qué? ¿Qué va a hacer? A ver Ah, no sé si usted dice que iba a ir bueno ¿Cuál es la opuesta? No, no, pues no hay Lo que sea ¡Como! Aquí está Ok, preciosa Ok, póngase sus rojas Que van a estar aquí Para que te pongan de pie ahora sí Póngase de pie ¿Me pongo de pie? ¿Me pongo de pie? Dame su bebé A que nos digan que es A ver, no sale el bebé Ponga un poquito más a la cara A que se ponga la cabecita ¡Wow! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Niña! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Eso es Alexis! ¡Eso es Alexis! ¡Eso es Alexis Luciana! ¡Mírela a la niña! ¡Mórrales! ¡Mire, Borja! ¡Qué hermosa está! ¡La voy a sacar antes de ser animosa! ¡La volvente! ¡Sí, sí, sí! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Se movía demasiadisí, sí, 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 no. Era tremenda. ¡Hola! ¡Hola, preciosa! Igualita tu mamá. Vas a ser de preciosa. Sí, tiene 55, doctor. A ver, ayúdanos a cortarle aquí. Claro. Déjame tantito, nada más déjame verlo. Mira, no le duele a la niña esto, ¿ok? Ok. ¿Dónde va a ser? Entre la pinza blanca y la plateada. ¿Aquí? Sí, ahí. Este es el famoso cordón. Es el cordón. Ok, ahí va. Una, dos. Una, dos, tres. Despacito. Durito, despacito. Eso, muy bien. ¿Tú tomas la tijera? Eso. Bienvenida al mundo. Mira, 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 mira. Está abriendo los ojos, mi amor. Te lo juro. Luciana, abre los ojos. Jamás vas a tener novios hasta que tengas 35 años. ¿Yo puedo tocarlo? Sí, ya. Hola, preciosa. Es tuya. Bien tranquila. Gracias. Bueno, vamos a revisar la... Vamos a pesarla primero y ahorita la revisamos completita. ¿La pueden pasar? Sí. Hola. ¿A quién se parece? Besos, ¿qué? Son tus caras, mi amor. ¿Cuánto pesa? ¡Órale! ¿Tres, tres ochenta? Sí. Muy bien. No manches. ¡Wow! Identificada. Muy bonita. Perdón. ¡Wow! Tiene unos piezotes como su mamá. Mira los piezotes, qué tiende. Sí, ya. Ya, vengo preparado. ¿Qué me suena? Aquí está. Ahí las ponemos. Voy a tomar las huellas del registro de nacido vivo primero y de la taqueta y después ponemos las de este. Ajá. Ya están las de la señora Viridian. Ok. Ahora sigue las de la bebé. Limpiecito. Ahí es la historia que tiene que pagar el juez. Limpiecito. ¡Oh! ¡No me gustó! Eso no me gustó! Creo que he sustado. Ahora va a ser si la traen la Chicana. ¿No le gustó? Ahí se siente cucheras. Sí. Eso es bueno. Amé arreca los cucharillos que tú quieres. ¿Cuándo les das? ¡Oh! ¿Vamos a comer? Ajá. Ahora vamos a ponerle para que se les podamos tomar a usted. Al revés, al costado. Así, así, así. Ahí está. Y este también. A ver si quiere. Si quiere, pégese a ella como que se va a... Eso. ¡Eso! Ahí están. ¡Guapísima! ¿Qué vas a hacer? ¡Mira, mamá! ¡Ay, está guapitita la verdad, mamá! ¡Listo! Si quiere, miren. ¡Miren, mamá! ¡Mi amor! ¡Ya estamos juntos! Aquí está su bonita con nosotros. ¿Dónde qué es Luciana, mamá? Sí, me escucho esto. Sí, sí. Es muy fácil. Vamos a subir. Hola. Eso, bien. Hola. Te amo. Nos amamos. Aquí estamos, aquí está. Aquí está, güey. Aquí está, preciosa. Aquí está. Amor. alguien ya está se está despertando despertando y ya está cambiada para presentarse a sus abuelitos estilita para la sociedad que hermosa con esos ojos tan abiertos bien abiertos cuenta parece la mera verdad si es que es tu calentita tu calentita wow quien está abriendo los ojos wow a ver sonríe bonita ahí va una, dos otra vez otra vez voltea viendo a la bebé mejor voltea viendo a la bebé mejor voltea viendo a la bebé mejor así así ahí están una dos tres sonríe este video te lo vamos a pasar en tu fiesta de 15 años hola doctor muy bien don Irving y ahora es don don ay ya bien despiento ahora sí los ojos ya no ya estoy viendo les dije que va a ser trasnochadora yo les dije muy bien estamos listos ya se tomaron la foto los tres así así con ese atuendo a ver los dos está muy bien perfecto muchas gracias a ver bebé abre los ojitos ándale miñita sonríe ya salimos uy uy que lloro gracias gracias a dónde vamos a segundo piso hola preciosa gracias gracias sí bendito y alabado sea así es muchas gracias lindés ¿cuál es el nombre compañera? Berta Hernández gracias ¿lo veo por el cristal? ajá sí ¿dónde es? ¿para acá? de este lado ok gracias morí friends ya soy papá morita está en recuperación me dijeron que podía venir a la a la habitación para esperarla me topé con una sorpresa están súper súper chidos muchas gracias muchas gracias al hospital que que nos dejó este súper regalote de Cristus Mugersa aquí hospital Conchita gracias amigos de verdad se lucieron todas sus atenciones fueron súper súper bonitas y hablando de atenciones ahorita me hablaron para pedirme los guantes para bebé que no sé dónde están bueno en teoría supongo que deben de estar en la maleta de bebé a ver ustedes que vieron dónde cómo hicimos la maleta de bebé por favor recuérdenme dónde metimos los guantes ¿cuáles son los guantes? son calcitas ya los encontré son estos hola preciosa ¿cómo estás? en la panza siempre le hablaba y se ponía loca ¿sí? sí no sé que ya lo conoce una vez me escuchó ¿sí? en vivo y la voz decía verí que se empezó a mover ¿ah, bueno? sí sí, 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 escucha siempre todo y todo a su alrededor y también alerta sí por eso era muy bueno que le hablara durante el embarazo que le muertas son más inteligentes los niños cuando los motivan sí ya gracias a Dios todo está bien bendito Dios ¿usted se siente bien? sí, muy bien bueno pues ahorita estoy viendo Pada voy a decir como de la money friends estamos sumamente felices emocionados no les puedo explicar la sorpresa de saber el sexo del bebé de la bebé saber que todo está bien midió 51 centímetros pesó 3 kilos 380 y está perfecta y ahí está con su papito la amo tiene unas pestañas hermosas su nariz está súper bella todo además no es llorona hasta ahorita está viendo los lobos como que ve algo ahí gracias qué bonita atención del hospital felicidades mori papás oigan tengo mucha comezón en mi cara por la anestesia pero mucha tanto que tuve que recurrir a un papelito con agua para estar refrescando pero más al ratito me ponen un medicamento para que se me quita la comezón ustedes saben todo el tiempo busqué que fuera un parto natural tuve contracciones muy fuertes todo el día como les conté finalmente no se pudo pero estuve en las mejores manos la pediatra Marta Cavazos el ginecólogo Roberto Infante la anestesióloga Nancy Miguel el asistente del doctor muchísimas gracias y a todas las enfermeras de aquí del Conchita de verdad estamos muy consentidos y emocionados yo creo que todo va a salir perfecto ya con Luciana y ya comió sí comió qué emoción por eso está con su papito porque ya repitió también entonces pues estamos muy 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 contentos les mando un beso y un abrazo gracias por sus buenos deseos me encomendé a Diosito y a la Virgen todo el tiempo y pues ahora sí vamos a ver cómo nos va de nuevos papás ¿verdad Mori? Mori Fares gracias por acompañarnos quiero que sepan que la semana va empezando entonces esto es el lunes mi amor nos salen una semana muy muy buena toda toda para empezar nuestros días aquí en el hospital vamos a ver quién te viene a visitar quién te va a andar a conocer va a ser nuestra primera semana de papás ay mi nariz está muy roja pero todo como sea muchos tíos van a venir a visitarte amigos muchos y ya hablé con su tío y estaba todo feliz porque le atinó sí dijo sí era mujer fue el único que nos regaló ropa de niña como les dije la semana pasada así que ahora sí a comprar puros moños después de la ropa que compramos a ponerles puros moños hombre preciosa ya te separé todo tu show para el oferta de un año ya tan rápido ya le estoy separando el salón para el 15 listo mi amor ya es hora de tratar de descansar poquito los tres no sé si se va a dormir yo me quedo aquí cuidándola no pasa nada se va a quedar con nosotros toda la noche y que Morita se recupere Morifuens muchas gracias 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 a todos por sus mensajes gracias a todos por estar pendiente porque hubo gente que sí se enteró que Morita estaba dando luz ayer lunes porque ya es martes ahorita ayer lunes 19 de marzo del 2018 ya estaba dando luz recibimos muchos mensajes porque la gente nos vio aquí en el hospital y todo y decidimos pues grabar y publicar este video ya cuando supiéramos que Bebe Mori Bebe estaba todo bien ¿verdad que sí mi amor? sí gracias están pendientes de nuestros siguientes días que será un reto muy importante los amamos Alex y Luciana Morito y yo Mori Mori última escena miren a mi princesa hola mi amor última escena de los tres juntos adiós Mori friends ya no somos dos somos tres y en la casa somos cinco Mori con Mateo ¿estás listo? ¿me conoces a tus mascotas? tienen unas pestañas hermosas ay cortita te amo adiós amigos que estén muy bien bye qué lorón eres y suscúbete y suscúbete y suscúbete y suscúbete